Ella me confesó que algún día Solo una vez entregó su corazón Fue para ella una gran decepción Su alma herida triste aún está Amiga deja el pasado atrás La vida sigue y cuando olvidarás Un amor sincero yo siento por ti Y estar junto de ti me hace feliz Niña linda es lo mejor que a mi vida llegó Un par de estrellas son tus ojos que alumbran mi corazón La vida es linda si estamos juntos Amiga hay algo que te quiero decir De tu forma de ser me enamoré De tu corazón bello y noble Y estar cerca de ti me hace feliz Niña linda es lo mejor que a mi vida llegó Un par de estrellas son tus ojos que alumbran mi corazón La vida es linda si estamos juntos Que somos tú y yo 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 Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Que somos 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 tú y yo